Ocho de la mañana con 29 minutos, mira el 15 de enero inició oficialmente el ciclo escolar, sin embargo esta es la fecha que algunas escuelas no cuentan con maestros, esta es la situación que ocurre en la escuela primero de mayo, ahí se encuentra nuestro compañero José Martínez que nos tiene todo el reporte. José, ¿cómo está la situación allá? ¿Hay protestas? Muy buenos días compañero, efectivamente acá estamos con la unidad móvil, escuela oficial urbana mixta primero de mayo, esto queda en la zona 11 de Misco, efectivamente pues ustedes pueden observar las imágenes en estos momentos, el mismo problema que se ha registrado desde el inicio del ciclo escolar en otros puntos, ahora se vive acá. Según lo que hemos podido recabar, en esta escuela se imparten los ciclos preprimaria y primaria, sin embargo pues el problema es el mismo, la falta de maestros, hemos tenido la oportunidad de conversar con algunos padres de familia, quienes nos dan a conocer que esta situación es repetitiva, ya se ha dado en otros años, vamos a comenzar con algunos padres de familia. Señor, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Luis Pazán. Luis, cuéntanos, ¿cuál es el problema que se está dando en esta escuela? El problema que tenemos es que nos faltan maestros desde hace años y hemos hecho todas las cuestiones como se corresponde, pero no nos han respondido, siempre nos han dicho que nosotros miremos si podemos pagar maestros, ¿verdad? Y pues ya estamos cansados de estar pagando, ¿verdad? Y hoy estamos haciendo esta manifestación y lo estamos haciendo de una manera bajo el marco de la ley, pues no nos estamos saliendo, no queremos tomar otras medidas, porque hay otras medidas de tomar, ¿verdad? Pero exigimos que realmente no se nos responda pues a la situación, el problema, porque hemos pagado y el año pasado a mí me tocó que pagar casi 60 quetzales, ¿verdad? Mensual. Entonces, pues prácticamente ya estamos cansados porque la ley rige que sí en la constitución dice que la educación es gratuita y que el Estado tiene obligación pues de, dice, de mantener los establecimientos. Y uno de, yo pienso que mantener el establecimiento quiere decir tener maestros, ¿verdad? Entonces realmente pues ya nos cansamos de esta situación, ¿verdad? Y prácticamente estamos tomando porque estamos viendo la necesidad que hay, ¿verdad? Hay una necesidad aquí, ¿verdad? No estamos haciéndolo solo por querer hacerlo, sino hay una necesidad de la falta de seis maestros. Entonces prácticamente queremos pues que se nos responda a esta situación, ¿verdad? ¿Aproximadamente cuántos niños reciben clases en este lugar? Pues tenemos una contabilidad aproximadamente casi de 300 niños, ¿verdad? Que están acá, pero la mayoría ahorita no está recibiendo clases, ¿verdad? Prácticamente hoy se acercó la población estudiantil, pero no está recibiendo clases por la razón de que no hay maestros. Entonces, y algunos maestros que están tienen que cubrir doble, ¿verdad? Y esa es una problemática si se deja una aula sin maestros, ¿verdad? Si se deja sin maestros, ese es el problema, ¿verdad? Que pueda haber alguna situación entre los niños, ¿verdad? Entonces realmente necesitamos que esto pues se le haiga pronto la solución, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ustedes lo han visto en estos momentos, pues este es el sentir de los padres de familia. También nos encontramos con otra madre de familia. Señora, bienvenida. ¿Cuál es su nombre? Doña Reina Isabel Ramírez. Doña Reina, ¿cuántas veces han acudido ustedes al Ministerio de Educación por este problema? Nosotros llevamos tres años de pedir maestros y nos han tenido esperando y respirando y con evasiva nada más. Desde que tenía a mi hija en sexto, no recibió clases con maestros. Estuvimos pagando y pagando. Subieron tres maestras con ella. Al final de cuentas, ella salió de sexto, pienso media preparada porque no salió bien preparada y así terminó su año. Nos dijeron que nos iban a mandar y miren, hace tres años ya, ahora faltan seis maestros, ya es demasiado, pues ya no lo vamos a permitir que esta escuela siga teniendo esta escasez de maestros. Pero nosotros ahora ya estamos organizados padres y los alumnos y la junta directiva para pedir o exigirle al gobierno pues de que nos mande maestros o si no vamos a tener que tomar medidas más fuertes en esta ecuación ya. Ya no podemos esperar más, ya no queremos esperar más. Básicamente, ¿cuántos alumnos reciben clases acá? Por momentos, creo que hay de 300 a 500. Ustedes nos indicaban que hay un problema con el grado de párvulos también por falta de maestras. ¿Cuál es el problema? El problema de párvulos es de que ya lo eliminaron porque no han mandado maestra. Nosotros el año pasado pagamos. Este año mi niño está en preparatoria también, pues gracias a Dios tiene su maestra, ¿verdad? Pero sí, el año pasado nos tocó que pagar, nos tocó que pagar y años anteriores a mí también me ha tocado que pagar. ¿Y aproximadamente cuánto paga cada padre de familia por niño? 35, 40 quetzales. Ajá, eso nos ha tocado. Muchas gracias por la entrevista. Ya lo han escuchado ustedes, estimados televidentes. 35 a 40 quetzales es lo que se paga por cada niño, por maestro que los padres de familia han tenido que contratar de manera extraordinaria para que puedan haber clases en estos centros educativos. Pues el clamor es el mismo, queremos maestros, dicen los niños, de la escuela primero de mayo en la zona 11 del municipio de Misco. Posteriormente nosotros estaremos consultando con las autoridades del Ministerio de Educación para ver cuál es la respuesta que ellos tienen a esta problemática. Compañeros, con estas imágenes yo retorno con ustedes a los estudios centrales. Muy buenos días.